A ver, en primer lugar me gustaría agradecer al BID, agradecer al Banco Central por invitarnos a participar en este seminario. Me parece que es la primera instancia organizada por autoridades financieras en Chile para dialogar sobre los desafíos que desarrolla, que presenta el desarrollo de la fintech en nuestro sistema financiero. Tanto el workshop que tuvimos ayer como el seminario de hoy me parece que son oportunidades relevantes para conocer, para intercambiar experiencias, puntos de vista, que van a ser de suma relevancia para las reflexiones que tenemos que hacer como país para un adecuado diseño de políticas públicas en este ámbito. Y aquí un poquito de publicidad, me gustaría dedicar solo unos minutos a contarles o recordarles qué es lo que es la Comisión para el Mercado Financiero, este nuevo regulador y supervisión que, como comentaba Joaquín, lleva un par de días en funcionamiento. Tenemos aquí presentes ya tres comisionados de la Comisión de Mercado Financiero. Yo creo que eso es bastante indicativo del interés que tenemos por este tema. La Comisión para el Mercado Financiero, que creó la Ley 21.000, es un organismo colegiado a cargo de un consejo que yo integro y que tiene un mandato legal bastante comprensivo. La ley dice, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado, promoviendo el cuidado de la fe pública. Como si no fuera suficiente, además dice que tenemos que mantener una visión sistémica y general del mercado, considerando los intereses de los inversionistas y los asegurados. Ese es el foco. La Comisión de Mercado Financiero es la continuadora legal de la Superintendencia de Valores y Seguro, conocida también como la SBS, y mantiene el mismo perímetro regulatorio de fiscalización que cubre una amplia gama de entidades de los mercados de valores y seguros, pero con este mandato institucional amplio, que es relevante para la discusión que nos convoca hoy día de FinTech. ¿Cómo entendemos nosotros este mandato de desarrollo de mercado? Entendemos que nuestro rol es potenciar el desarrollo de nuevos mercados, la profundización de los mercados existentes, mayor eficiencia, y eso supone potenciar la capacidad que tiene nuestro sector financiero de ofrecer un conjunto lo más amplio posible de productos y servicios financieros dirigidos a hogares y a empresas en ámbitos de financiamiento, de ahorros, de seguros, en condiciones que sean favorables y seguras y que se ajusten a las necesidades de esos usuarios. Esto implica también fomentar un desarrollo orientado a un sistema financiero que sea cada día más robusto, más confiable, más inclusivo, que facilite la entrada y la participación de los agentes bajo condiciones de adecuada competencia, con incentivos para la innovación y para una adecuada gestión de riesgo. El escenario que enfrentamos los reguladores no es fácil, no sé si es el fin del mundo como lo conocemos, pero es un escenario complejo. Tenemos un sistema financiero que es cada vez más interconectado, dinámico, internacionalizado, en que la oferta de productos, de servicios, incorporación de nuevas prácticas comerciales, adaptación a la disponibilidad de nuevas tecnologías. Y en este sentido, el avance de tecnologías como FinTech ha propiciado el surgimiento de nuevos modelos de negocio, aplicaciones, plataformas, que ofrecen una amplia gama de productos y servicios a los consumidores de forma más rápida, más accesible, y que ciertamente inciden en la prestación de diversos servicios financieros que están vinculados a distintos temas, a servicios de pago, a crédito, a financiamiento, a temas que tienen más que ver con el manto de la comisión, como gestión de finanzas personales, seguros, entre otros. Las aplicaciones de FinTech se están desarrollando y proyeccionando a un ritmo cada vez más acelerado como está hoy día, crean oportunidades para mayores eficiencias, mejores servicios para los inversionistas y usuarios, pero al mismo tiempo, junto con ellas, surgen riesgos y vulnerabilidades que los reguladores debemos evaluar y abordar. No voy a entrar en mucho detalle porque lo hemos comentado a lo largo del día, pero Chile no está fuera de este escenario. Chile ya se advierte en grados crecientes de inserción de la FinTech en la industria financiera local. Comentamos en la mañana los estudios del Cambridge Center for Alternative Finance, del BID de Finnovista, que muestran que en Chile en los últimos años hay un acelerado surgimiento de nuevas FinTechs centrados principalmente en plataformas alternativas de financiamiento, que ofrecen préstamos P2P de repente dirigidos a pymes, que es irrelevante, modalidades de financiamiento colaborativo como crowdfunding, conocimos un par de experiencias hoy día, o mediante intermediación de facturas. Y también el reporte de FID y Finnovista nos muestra que hay otros emprendimientos en otros segmentos de FinTech, como soluciones de puntaje alternativo scoring, también conocimos un ejemplo hoy día, para medición de riesgo crediticio, soluciones de pagos con pagos móviles, me tocó conocer mucho eso cuando trabajaba en el Banco Central en temas de medio de pago electrónico, agregadores o proveedores de servicios de pago, u otras soluciones tecnológicas relacionadas con pagos digitales. El reporte también identifica, es bastante interesante leer, el surgimiento de plataformas de negociación en activos financieros, soluciones de gestiones de finanzas personales, de gestión de finanzas empresariales, de manejo presupuestario, de educación financiera, que es un tema que también nos preocupa desde la comisión, y diversos servicios que se han ido poniendo a disposición de instituciones financieras que pueden ayudar en materia de seguridad, de autentificación, de valorización de activos, de prevención de fraude. Esto es innumerable y ya sabemos que va creciendo todos los días. Y por otra parte, vemos que desde la perspectiva de las instituciones financieras tradicionales, en bancas, en seguros, en valores, también se aprecian varias iniciativas orientadas a buscar sinergía, a incorporar a la fintech en sus modelos de negocios. Por mencionar algunos, tenemos ya una bolsa de valor en Chile que ha señalado que suscribió un acuerdo de asociación estratégica para incorporar la tecnología blockchain en las transacciones de ventas cortas del mercado local. Va a ser un desarrollo interesante de ver. Tenemos también proyectos de administración de fondos de terceros que consideran modelos de inversión basados en algoritmos. Podríamos pensar que son robo-advisors. Las compañías de seguros, por su lado, también han incorporado tecnologías para abrir nuevos canales de comercialización en forma electrónica. A lo mejor ustedes ya compraron este año su seguro obligatorio de excedentes personales en un POS, en que el voucher pasa a ser el condicionado de la póliza. Ese es un poco el escenario. En este contexto, el proceso de innovación tecnológica que estamos viviendo en servicios financieros, atrás del desarrollo fintech, tiene el potencial, yo creo, de cambiar sustancialmente el modo en el cual funciona el sistema financiero. Ya durante la mañana conversamos, se plantean distintas perspectivas de los beneficios que puede tener la incorporación de mayores tecnologías, de los desarrollos de fintech en términos de eficiencia, de reducción de costos, el impacto que puede tener en competencia, en inclusión financiera, en atender productos y servicios financieros a sectores que hoy día no están atendidos o no están bancarizados o no están atendidos debidamente. Y también conversamos, y ya se han visto varias dimensiones que tienen que ver con los riesgos que puede generar la incorporación de fintech, que desde la perspectiva de los reguladores puede ser por un sesgo, es donde uno a veces tiende a poner más atención. Pero aquí hemos mencionado varios elementos relevantes, continuidad personal, ciberseguridad, la interfaz entre las soluciones y las aplicaciones tecnológicas que algunas instituciones financieras ya tienen. Otro elemento relevante, desafío en materia de protección de datos, Chile está haciendo una discusión hoy día, una revisión de su legislación de protección de datos, cómo convive esto con las nuevas tecnologías. Y definitivamente otro elemento, que es la prestación cross-border de todos estos servicios. Los reguladores estamos enfocados, estamos con nuestra oficina en el centro de Santiago, cómo abordamos esta dimensión que supera fronteras. Y por otro lado, un acceso más masivo a los servicios financieros levanta preocupaciones de conocimiento de los clientes, de aprobación del lado activo, pero sobre todo desde la perspectiva de inclusión financiera, identificar si hay desafíos de asimetría de información, eventualmente riesgos de conducta de mercado, y cómo estamos preparados para proteger a los inversionistas, a los asegurados, a los usuarios en este contexto. En el plano normativo, que a lo mejor es lo que a los demás le interesa en este panel, tenemos claro que el desarrollo de emprendimientos fintech, la incorporación de nuevas tecnologías, se enfrenta a la ausencia de un marco regulatorio que aborde en forma específica este tipo de productos y servicios. Yo concuerdo con lo que decía la encuesta en la mañana en ese sentido. Lo que genera en determinados casos riesgos de incertidumbre o de arbitraje regulatorio. Este escenario impone múltiples desafíos para la regulación y la superificación financiera, y en este proceso tenemos varios elementos que tener en consideración. Elementos de estabilidad financiera, como hemos comentado, dimensiones de protección de los inversionistas, de los usuarios, elementos de conducta de mercado, de competencia, de inclusión financiera, y sobre todo evaluar la suficiencia del marco regulatorio vigente para afrontar oportunamente los cambios que está experimentando el sistema financiero. No es casual que reflexiones profundas en este tema se están llevando a nivel de organismos internacionales como el G20, el FSB, el BIS, el Comité de Basilea, la OSDE, y en lo que está más cerca de nosotros, en organizaciones que reúnen a reguladores de valores y seguros, como Ayosco y la IAIS, instancia en que participa activamente la CMF. Es una muy buena noticia que esto se incluye en la agenda de la Alianza del Pacífico, que es otra instancia en que nosotros participamos activamente. Dentro de los desafíos que vemos que se generan para los reguladores y los supervisores financieros, está la necesidad de estar permanentemente monitoreando el desarrollo de estos nuevos productos o servicios financieros. Necesitamos tener una adecuada comprensión de los beneficios y también de los riesgos, de sus implicancias a la luz del marco regulatorio vigente, cautelar el riesgo de arbitraje regulatorio o riesgos inadvertidos para los agentes o para el sistema financiero en su conjunto. Como hemos conocido hoy día, algunos países han desarrollado para abordar este tema, fórmulas como HABs, laboratorios de innovación, aceleradores o sandbox regulatorios, y otras formas de interacción con agentes del sector privado y con instituciones financieras. Lo que hay detrás de esto son formas de promover la innovación y también de lograr un adecuado conocimiento y una lograda evaluación de los riesgos de estos modelos de negocios y tecnologías, y de esta manera poder diseñar soluciones regulatorias proporcionales a los riesgos involucrados que no anulen la innovación y la competencia. Yo creo que la conveniencia de desarrollar mecanismos de este tipo en Chile es una materia por definir y creo que la discusión puede partir desde el día de hoy. Particularmente en el caso del crowdfunding, de otros fintechs como blockchains, eventualmente criptomonedas, podría ser necesario disponer en Chile de respuestas regulatorias que concilien de manera adecuada los potenciales riesgos y los beneficios de estas iniciativas y que otorguen certidumbre a los potenciales involucrados. Con todo, para que la regulación financiera logre este balance de no innovar la innovación y al mismo tiempo contener los riesgos que puedan subyacer a las fintechs, requeriremos contar con marcos legales que otorguen suficiente flexibilidad al regulador para adecuar y generar normativas acordes a estos nuevos desarrollos, tecnologías y procesos que se puedan implementar en las diversas industrias reguladas sin dejar de lado otras consideraciones de índole prudencial. Finalmente, como les comentaba, la Comisión de Mercado Financiero lleva solo algunos días de funcionamiento, algunas horas en realidad, así que hoy día solo les quiero transmitir un primer mensaje. Una de nuestras primeras prioridades será ir construyendo un diagnóstico de dónde están las oportunidades de desarrollo en este mercado en un base a un análisis interno que estamos llegando en la Comisión de interacciones con actores de la industria, con usuarios de los servicios financieros, con organismos internacionales y ciertamente con los reguladores financieros y las demás autoridades financieras chilenas. En esta interacción, para nosotros es de mucho interés conocer las iniciativas que se están desarrollando en el ambiente fintech, tanto por parte de instituciones financieras reguladas, como respecto a nuevos emprendimientos, modelos de negocio, tecnología, en desarrollo y que puedan tener aplicación en el ámbito de competencia de la CMF. Nos parece que este diálogo y este acercamiento es esencial para poder apreciar los beneficios que estos desarrollos podrían generar en términos de eficiencia, pero sobre todo de mejores servicios para los inversionistas y los asegurados, así como para evaluar y dimensionar los riesgos que pueden conllevar y de qué modo están siendo gestionados o pueden ser mitigados. Finalmente, creemos que también es de suma relevancia desarrollar un diálogo y coordinación a nivel de autoridad financiera que nos permite ir convergiendo hacia una visión común en materia de fintech, la política que plantea Diego y definir prioridades para una agenda de políticas públicas en esta materia. Muchas gracias. Gracias.